La primera cita, Camila Estuardo, ilumina el montón, deje hablar dónde tener esa primera cita, ayúdanos esta noche, por favor. Mira, yo creo que podemos llegar juntos a una conclusión, pero es que la primera cita es la primera impresión y de ahí, pues patita derecha, patita izquierda y después volviste para la casa. Yo creo que podríamos partir diciendo el lugar, importa o no, el lugar a donde vamos, por ejemplo, no sé, la llevamos a comer, ¿y qué la lleváis a comer? ¿Quién propone el lugar? ¿Por dónde partiría usted? Yo no partiría nunca por una comida, no sé, es mi opinión. Ya, pero hablemos del lugar, por ejemplo, no qué hacer, ¿qué lugar? Yo partiría siempre con algo que te haga sentirte lo más natural posible, como por ejemplo, hacer deporte. Ah, mira, vamos a correr. Ojo, yo... Pero usted está preparada. Yo creo que debe... Por ejemplo, yo partí una cita subiendo un cerro maravilloso que a mí me encanta y resulta que se fueron, fueron pasando cosas en el cerro, entretenidas, que hicieron que los dos nos soltáramos. Pero nació de ti, nació de él. Él cachó que a ti te gustaba y te llevó. Él cachó que a mí me gustaba y dijo, ya, yo la baño. Ahí está la clave, ¿no? Nos conocimos así de vistazo en una discoteca, pero él... Cacha que es raro, ¿eh? Raro, raro. Pero es que sabéis que hoy las redes sociales pueden ser nuestro gran aliado. Tengan algo claro. Sí. Porque de verdad si tú... Puedes espiar. Puedes espiar. Oye, psicopatear. A las mujeres nos encanta psicopatear. Y si de verdad yo quiero salir con Eduardo, no lo cacho mucho, busco Eduardo de la Iglesia. Y lo primero que me va a salir, por ejemplo, es que jugó fútbol con sus amigos. Entonces, yo en la primera cita le digo, oye, y tú casi el fin de semana a jugar fútbol. Qué buena. ¿Y con qué equipo? Y son equipos de la universidad. De verdad que uno puede guiarse. Es claro que eso es lo que me pasó a mí. Justamente eso. A mí me psicopatearon un poquito. Dijeron, ah, a esta cabra le gusta hacer trekking. Ok, la apaño. Es como para psicopatear. Oye, por eso que se pasa. Saliento. Y un parque de diversiones, por ejemplo, así como volver a ser niño y ya, comamos. ¿Pero por qué no? Perfecto. Salvate, ¿qué lugar te gusta a ti decir como primera cita? Mira, yo lo único que te puedo decir es que no es buena idea, y si lo digo por audiencia personal, con una expertisa en ese tema, es un cine. Un cine. Muy mala idea. ¿Y era una película? No, sí que es muy mala idea. ¿Por qué? Porque primero, una película puede ser demasiado agresivo para la persona que te está acompañando si es que arroja una cantidad de emociones donde va a quedar completamente desnuda y se va a frenar, por supuesto. Por otro lado, no hay conversación alguna. Exacto, esa. Exacto. Pero después sí. Pero está ahí una hora y media callado. Por lo general. Pero fíjate que es muy, muy difícil juntarle a una película que a la otra persona le llegue. Y si le llega demasiado, la verdad es que la persona se va a sentir vulnerada. Absolutamente. No es buena idea de un cine, yo lo diría, por lo menos la primera vez, porque es un trabajo de mayor intimidad y conversación. Perfecto. Que te lo dice Salfate. Que te lo dice Salfate. Con lo que decía al principio, de ir a comer, hay cosas que son complejas, como por ejemplo, vaya a comer, no podéis comer sushi. Ya, ah, ok. Es que no lo voy a comer. Es que es complicado. Pregúntame algo como de primera cita. Estoy así. Claro, que habla, oye, no sé qué. Y te gusta un poquito. No, no, tenés que comer algo más chiquitito porque si no está ahí como... A pasar hambre. Pero Cami, ¿qué lugar, por ejemplo, nos recomienda? ¿Cómo elegir el lugar? ¿Quién tiene que proponer el lugar? Es que, ¿sabéis qué? Yo creo un consejo para los hombres. A nosotros las mujeres nos encanta el hombre súper seguro. Porque de repente puede ser un hombre súper caballero que te va a decir, oye, ¿y dónde te gustaría? Y la típica respuesta de la mujer es, me da lo mismo. Entonces yo le pregunto al tiro, ¿cómo no me paso de seguro a cabrón? Así como, te voy a ir a un lugar y vaya a ver que te va a gustar. Yo te digo cómo. Yo te digo cómo. Tú vas y le dices, ¿sabes qué? Tengo todo planeado para hoy, pero dime si te tinca. Estoy pensando en que primero vayamos a un parque de versiones, vamos a almorzar a tal parte y después te tinca, te acomodas, perfecto. Que no sea tan sorpresa. Que no sea tan sorpresa. Oye, pero si de verdad, las mujeres siempre decimos no cuando queremos decir sí. Y es todo súper complicado, somos bien complicados. Y más en la primera cita. Entonces ayúdenos. A mí me violenta el hombre que me invita a salir y llega a buscarme y me dice, ¿y a dónde vamos? ¿Qué hacemos? No. Está bravo. Tiene que ser con decisión. Pero yo me devuelvo a mi casa. Ay, ¿por eso le ha estado cagando todo este tiempo? Sí, ¿cómo no? ¿Qué quiere decir? Que no ha pensado en ti. Que no ha pensado en qué es lo que te puede gustar. Y que va a empezar a improvisar. Y si improvisan eso, quizá improvisan cuantas cosas más. No, y después me va a decir, hoy te puedo agarrar una pechuga y ahí ya no. No, claro. No, y es como así. Hola. No, no. Así que te agarra y te va a decir, ¿qué onda? Ya, pero normalmente la primera cita siempre es como una invitada a comer o... ¿Qué prefieren? ¿Comer o almorzar? Almorzar. Comer. ¿Comer, almorzar? ¿Por qué? Defiéndame esos puntos. A mí me gusta lo que es más natural. En la noche uno se tiene que producir, tiene que ver, no sé, una cierta distancia. En el día puede ser más natural, más... Sí. Oye, no sé. Pero el punto que te lleven una pica, nunca pica, 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 pero... Me encanta. En serio. Te lo prometo que me encanta. Me gusta. No, a mí me gusta la noche porque siento que... Ponte tú, sobre todo cuando te vienes y te dicen, hay un restaurante que me recomendaron que es buenísimo y me gustaría que lo conociéramos por primera vez los dos. Perfecto. Lindo. Y eso lo encuentro como romántico porque si la cita avanza ya tienen como la primera vez, fue un lugar nuevo para los dos, un lugar donde vamos a conocer nomás y me gusta la conversación, me gusta indagar, me gusta primero y soy buena conversadora. A mí lo que me gusta hacer es como cambiar un poco los esquemas de las personas. Entonces, yo me acuerdo que en algún momento, yo era un pájaro nocturno, trabajaba mucho de noche. Entonces, cuando empecé a salir, por ejemplo, con mi actual señora, yo le decía, te invito a que vayamos a ver cómo amanece la ciudad. ¡Ay, qué lindo! Y vamos como a conocer los lugares por los que caminamos de día, en la tarde y de desayuno de gente, pero vamos a las 5 de la mañana y terminamos a las 9 de la mañana tomando desayuno. Entonces, salíamos a caminar por la playa, por la caletita, por todos lados, pero veíamos cómo pasaba el camión de la basura, veíamos cómo los barrenteros empezaban. Entonces, ¿cachas que luego el frío que hace? Era otro ambiente y terminábamos en un desayuno y ese desayuno terminaba después de un almuerzo y ahí pasamos el fin de semana completo. Pero, espérate, espérate, espérate. ¿La cita empezaba a las 5 de la mañana o la cita empezaba en la noche y compartías todo? No, la cita empezaba en la noche y remataba con este último panorama. Porque eso es bueno, eso es cuando tú te encuentras, pero te encuentras con la persona no quiere. ¿Qué quieres separar? ¿Qué quieres separar? La cita empezaba a comer o almorzar, por ejemplo. ¿Y dónde la llevas ahí? ¿A una picada o a un restaurante bien caro para impresionarla? No. ¿Sabís qué? Un restaurante normal. ¿Dónde te conozcan? ¿Dónde te conozcan? ¿Dónde uno entra y le dice, oh, Juanito, cómo estás? Sí. La mesa. Ah, me gusta. Alfa, eres el peor. Eres el peor. Igual que un amigo mío que hace la turma. Imagínate que llegue el mozo y le diga, oiga, ¿y cómo le fue con la... Con la rubia. ¿Con el estarro? Es verdad. ¿Señorita que la otra vez? No. Es que la Alison diga, oye, como pura ensalada. Oiga, Juan Andrés, la otra comía carne. ¡Claro! ¿Por qué no? Oiga, igual yo tuve mi primera... Bueno, pero es una ofrenda acá. ¿Por qué? Porque mi primera, si yo conocí a mi marido bailando, la verdad es que no terminamos a las 6 de la mañana, todo el carrete, y él me dijo, ya, pero yo quiero seguir viéndote. Te invito a comer en mi casa y a ver una película. Todo lo que dices que no se puede hacer. En la casa. Y yo, como buena cubana de que pasé muchos años sola en este país, dije, perfecto, pero yo no voy sola. Y me dice, no, ¿cómo quién? Voy con la prima. Yo voy con mi amiga. ¡Obvio, chaperona! ¡Qué tonto, hueón! ¡Tres! ¡No me iba a meter! Pero te va... Camis, mira, sola, sin nadie que se preocupara por mí. Sí. Irme a meter en el departamento de un hombre soltero. Muy bien, sí. No, pues ni tonta. Fui con mi chaperona y fue fantástico. Porque lo vas a la baja a los tíos. Bueno, en medio trío. Pero se hicieron. No, pues si no. Ah, perdón. Diciero... Alison. Diciero eso, porque a mí me encanta la cita que es en la casa de él. ¿En la cita en la casa de él? Me encanta que la primera cita... Lo conoces más, porque le saco la foto al tiro. Y además... Si ordenamos, si ordenamos. Qué huevé, ¿cachai? Como alrededor, como que se estáis comiendo. Tenís miles de cosas que complican. Como, ¿qué va a pedir él para pedir algo más barato? Llegar la cuenta, ¿qué hago? Cachai, en cambio, en la casa de él... Es más personal. Es actúa normal. Y él me le saca las fotos completas. Es una primera cita, actúa normal. Actúa normal. Es como que vaya al grano al tiro. Vaya a ver que tiene ropa sucia, quizás. Así una ruma o que... ¿A qué huele la casa, cómo está el baño? ¿Y qué materia de la pasión, por ejemplo, que fuera una casa desordenada? El baño. La casa que yo hago hartas veces pipí. Tú eres bien especial, Alisson. Sí, yo soy bien especial. Pero entonces, como que si entro al baño y el baño está cochilo, el baño me habla de todo. Yo no, de pelo de ajeitado. O sarro. Si tú le dices, oye, ¿a dónde vamos? Vamos a tu casa. Tú le dices, y él te dice, no, otro día. Es porque ya, Cacha, que también es... Puede haber una charla. Puede ser su señora de partida. Oye. No, pero además... No, porque también... No lo veo como juego, pero de verdad, yo llevo a Chaperona porque es súper peligroso. Yo siempre... Es que igual tenemos... No vaya en el departamento de un hombre soltero, así, sin conocerlo. Claro. Es que te va lo tuyo, sabiendo que hay, no sé, con Sergio, un guardia, y le... Es que no lo llevaría. No, no, no. Oye, pero, no, pero otro lugar, por ejemplo, típico, no sé, en una discoteca, que uno también, como que dice, vamos a bailar. En una discoteca, vamos a bailar, porque si sabes cómo se mueve, sabes cómo se va a mover en la cama. Es que yo creo que en la etapa que estábamos nosotros, como que de repente la discoteca la miráis más a huevo, como que la discoteca no, porque no vaya a poder conversar. Pero hubo un momento en que la discoteca, compadre, yo era bien avisada en la discoteca con mi polola de aquel entonces. Mi primer pololo fuebo. Es que era su trabajo, exacto. Es que en la discoteca es más bebeo, poema, ya. Es como sexy, sensual, como que yo te veo, te miro, pero no, podía hablar mucho, poema. Pero lo rico de la discoteca, a mí parecer, mi primer pololo ha salido de ahí, trabajando también en una discoteca de la misma marca. Es como que hay como con gusto a poco todo el tiempo, porque tenés ganas de ir un poco más allá y no puedes porque están tus amigos, están ahí trabajando, tal, tal. No, perdón, a mí me cargas. Espérame, tú salvas. No me cargas. Espérame. Espérame. Entonces, estáis bailando y como que quería ir más allá, pero no podía y no podía. Entonces, como que, ah, allá. Y al otro día, almorcemos, es como que al tiro, como que tenés ganas de seguir inmediatamente. Es como que yo le bailo, la verdad es que quizás lo mejor todo es conversar con la persona. Entonces, yo cago, porque en la discoteca es como, hola, ¿qué? No, ya. ¡Hala! No, no, a la mierda. No, yo quedo loco. Hay que hacer que decir, oye, pero tú que no sé qué, no sé qué. No, vámonos para un rancancito, vámonos para allá. No, te invito a algo, ¿qué querés tomar? Y va, sí. Como que tenés talento para acercamientos, mira. No es mal, es para la impronta. Eso, sí, mira, mira. Bueno. Mira cómo te quitan los dos. Oye, ahora somos dos, ¿ah? Voy a hacer una... Acérquese, acérquese. Acérquese, ven. Hola, ¿cómo están? Oye, pero eso no pasa. Oye, sí. Y yo al lado. Alison, vengan. Vengan para acá, Alison. No eres nada. Oye, mi amigo del colegio que me enseñó todas las técnicas. Más las técnicas. Todas resultan las que son, ¿sabes? A ver, cuéntate. Fíjense que lo único que una discoteca, y parece broma, pero en serio, que uno como está en esa, mi amigo le decía, mira, yo te voy a enseñar. Y yo lo escuchaba porque tenía razón. Le decía, hola, ¿cómo es, Teba? Ya, borrájate con una tetita. ¡Ay, salva! ¡No, no, no, no! Y yo no estaba ahí, te juro porque... Y le caía. Y capaz que era él. Porque no era ni tan apuesto. ¿Qué onda? ¿Y le resultaba? Sí. Mentira. ¡Huevón! Y escúchame, tanto resultó, tengo testigo. Tanto resultó, que después terminó el achacoyo. Y yo ahí nomás, pues, y me digo, vamos, voy. Y de afuera viene un guardia, y me dice, oiga, le mandaron esto, me pasó un condón. Mentira. ¡Buen día, me pasó un condón! Toma. Sí, pero me dio costo, no lo hice. Bueno, ya, la discoteca, al parecer, como que no, 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 a mí me gusta. Para mí también. Yo no voy a la cara. Depende, somos viejos. Depende de la edad, sí, ya está bien. Pero entonces, un pub. Un pub donde la música está más viola. Ahí sí. Donde, ojo, que igual hay mucho copete dando vuelta. Sí, rico, rico. Este copete te puede jugar una mala pasada. ¿Cómo compartir un copetito? Yo una vez invité a una niña a salir, la conocí en un pub. Y te curaste. En un pub. Y como un carrete, no sé qué, me gustó. Y caché que era amigo de la prima, le mandé un WhatsApp, no sé, un WhatsApp, un Messenger, no sé qué. Un ICQ. Y fuimos a un bar. Le mandé un telegrama. Y fuimos a un bar y todo. Y yo salí solo con ella y dije, igual, yo soy unas piscolas. No hay problema, caché, me voy a botar unas piscolas, tranquilamente. Bueno. La mina era seca. Era la campeona de las piscolas de Chile. Así, Snoopy. Yo fui las que botas que ella. Yo estaba hecho bolsa, hecho bolsa. Era como un partner. Y ella perfecta, así como sólida. Y era una y una, una y una y una. Bueno, fue un desastre. La cuenta te salió cara y la mina cura. Cara, la cuenta, no, olvídate. Como que yo me voy para la casa. Te resultó horrible. Y ahí estrellita de mar no me va a dar. Estrellita de mar. Y ahí actúa normal. Y ahí actúa normal. Curao no funciona. No me gusta el pan. No te gusta el pan por qué. ¿Por qué? Primero porque no soy de tomar mucho. Ya. Entonces, me voy a borrar. ¿Nunca en tu vida fuiste de tomar mucho? Segunda, cuando me separé, sí. Ah, ya. Cuando me separé el primer matrimonio, salía el asesomo. Salía el asesor, iba directo a la discoteca. Venga, chupa el man, venga Snoopy. Me hice brava para los Snoopy. Para los Snoopy. Y para los africanos. Ya, pero eso era otra época. Pero, ¿qué me pasa en los pubs? Primero que, no, ni siquiera lo puedo ver cómo se mueve. Es solo la conversa. Fíjate, es solo conversa. Y para eso prefiero ir a un restaurante. Ya, pero espérate. Ok, no lo ves bailar, pero sí lo ves realmente conversar, conversar. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo un análisis de esto. Yo creo que, ¿no? A ver, Alison, ¿es para qué tú? Tengo un análisis. La May es más tradicional. Que le gusta que le hablen al oído, que le den así, bailar. Que sean como tres citas antes de estar. Sí, es verdad. Yo soy rara. La Cami... ¿La Cami cómo es la Cami? La Cami es más entretenida. Como que, a mí me gusta la novela. Más dinámica. La Pantasilámica, la Cami. Más dinámica. A la Cami no la puedes llevar a un solo lugar en la noche. Porque es inagotable. Claro. Y la Cami come, ¿cachai? Entonces, como que... Come, baila. La Cami te sale caro. Pero si ayer fue mal al estadio, y antes de ir al estadio, hubo que hacer varias paradas. Sí, pues. Olvídate. Más de una hamburguesa. Pero está bien, pero la energía. ¿Y la Hetchu? ¿La Hetchu la tenés clara? ¿Qué piensas de la Hetchu? ¿Cuál sería yo? Es que la Hetchu es como más la mina que te la tenés que jugar, yo creo. Porque es como bien inalcanzable. Cuando yo fuera hombre, diría... ¡Ah, me voy a colar! Y eso es que... Yo creo que mi cita ideal sería, ya, que me pasara a buscar en la casa, y que pasáramos a comprar una champañita. No que fuéramos a un lugar así como un pub. Pasáramos a una champañita rico, y nos fuéramos, ponte tú, a ver una puesta de sol. Mira. Estamos en la playa. Román, hijo, Román. Tú eres playera, cómo anda, relajo, pololo, pololazo. Y melón con pino, pues. Pero sin manejar. Sí, me encanta. Melón con pino. O sea, de hecho, estuviste viviendo dos años en el norte, en la playa. Sí. Y dedicaba a la tienda el deporte, y el surf. Y no haces frío. ¿Y allá te hiciste este tatuaje? A ver. No, no. ¿Qué significa eso? Amor en árabe. La podríamos... Amor en árabe. ¿Cómo se pronuncia? Bójame la jeta. Bójame la jeta. Pippo, está atrás tuyo, atrás tuyo. Lo tenemos, lo tenemos. Ahí, no te mueras, mira. Claro, y dice, saliva, saliva, saliva. Amor en árabe. A ver, a ver, acá en la bañera. ¿Tiene otro acá? Mi Dios. Mi Dios. En portugués. En portugués. Meo Deus. Meo Deus. ¿Qué yo te hará hoyo? O sea, ya. ¿No es mi Deus? ¿Tienes más tatuajes? No, eso no más. Eso es lo que se puede mostrar. No, no tengo más. Vamos, querés tener uno más, los tatuajes son impares. Sí, pero ya viene otro. Ah. Claro, que digas que somos. Oye, que quería salir con las que tú te tatuaste. Te tatuaste. Ah, ya era alemán. Igual que es el sal que el de la Ali, mira. No, ya se está volando con mi gatito. Yo ya veo a Salfate que quiere salir con la Getsu y se pone esas panties de tatuaje. ¡No! Alisa, ven, 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 ven. Venga, pa' acá. ¿Por qué se quiere burlar? ¡Miau! ¿Qué están? Ahí está el tatuaje de la Alisa. El gato, el gato LCD. Un gato volado. El gato volado. Alisa, ¿qué significa eso? Un gatito. Un gatito. Y abajo tengo un balazo. Sí, el gato. Está como aturdido el gato. Oye, no, el gato está en el LCD, me voy a disculpar. Un gato volado, caché. Y ahí está la bala, la bala, que mírala. Un balazo, pero fue de rebote. Y un balazo. Viste que los hombres que sale la Ali son. Sí, quizás no hayan dado cargando. Eso pasa en niños por ir a la casa de alguien sin conocer. Oye, ya que agarramos muy de confianza una pregunta y de verdad lo digo. Juan Andrés, tíralo nomás. Primera cita. Si todo se da bien y se caen bien. ¿Sexo es la primera cita? ¡Alto, alto, alto! No me contesten porque les tengo un videíto para empezar a inspirarnos. ¡Ay, bueno! Ya no se conocen hoy día. Póngale play. Uy, si a mí me dicen trípode. Uy, pero si te juro que soy soltero. Es de la feira personal. Acabo de encontrar al padre de mis hijos. ¿Crees en el amor a primera vez? Eres más linda que la titán femenina. Tú me haces sentir como si pudieras ser un kamehameha. ¿Sabes qué? No es que hay con ti de ti. Son dos demás y yo soy hombre también. ¿Sí? Conozco al güey. Pero soy yo. ¿Qué miráis, güey? ¿Qué miráis, güey? Déstame a tu soldadito, que yo lo hago general. ¡Dame otro! Hoy está rico. A mi mamá le queda mucho más rico. Vivir con los viejos a los 30 no es tan terrible. Disfrutamos todos los domingos, parrilla, asado, estás en la cama. ¿Viviste? Primero vas a tener que conocer a mis padres. ¡No! La última era Alison. Oye, ya, esos eran como los tipos, los tipos que te voy a invitar a una cinta. No, pero ahí estaba la Kami, ¿ah? La cinta, oye, rico, ¿8? ¡Ay, no, qué rico! ¡No, no! La Kami tiene una cinta. Yo me tomo una y la pata se lajo. La Kami se toma dos picos a la hora y empieza. ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, de veras! ¡Acompáñame al baño! ¡Yo soy regalona! ¡Acompáñame al baño, sí!